Nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy es 14 de agosto del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el sorteo El Motilón número 10351. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Bien, muchísima suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10-3 sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander, usted podrá jugar chance y lotería, enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y, por supuesto, hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... 1-9-8-7. Ganadores con el Superpleno, 19-87. Ganadores con el Pleno, 9-87. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Sí. Bien, muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo en Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal. Así generamos más salud y empleo para la región. Feliz tarde.